el libro de arena hola qué tal bienvenidos al capítulo número 6 del libro de arena mi nombre es Ana Arias yo soy Eduardo Tena y bienvenidos al especial de terror estamos aquí con el profesor doctor José Alejandro García otra vez gracias por estar aquí profe muchas gracias y bueno ahora con un tema de interés mundial el terror el terror en la cultura popular películas series videojuegos todo lo que vemos diario en todo por qué nos gusta el terror por qué nos da miedo a mí sí me da miedo el miedo pero sí me gusta el terror también me gusta asustar sí les confieso nunca así de pequeño de joven nunca fui así tan fan de terror fue algo que fui adquiriendo gracias a mi esposa ella siempre así terror clásico slashers todo eso y pues yo sí me pregunté pues qué es lo que atrae y ya se había comentado que algo que nos gusta como personas es pues sentir ese en cierta medida estamos ante algo desconocido y creo que esa sensación que a lo mejor te deja en suspenso y decir híjole pues es lo que te dice que eres una persona que tienes vida ¿no? yo creo que donde ya hay un riesgo muerte o algo fatal o algo algo monstruoso como que dices quiero estar vivo ¿no? entonces yo creo que esa sensación y ya en el cine en la literatura en los juegos pues lo ves desde cierta seguridad ¿no? sabes que los personajes a lo mejor va a tener un final horrible muy sangriento pero pues tú estás en tu silla y bueno te asusta pero sabes que estás seguro ¿no? pero que sucede cuando no ahí es donde ya pero yo creo que eso es la sensación de riesgo que te ayuda a saber que pues estás vivo y la adrenalina y 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 ¿cuál fue su primer encuentro con el terror de una película de un videojuego ¿qué fue lo primero su primer encuentro con algún material de terror algo de terror de la cultura pues yo creo que el cine es como que lo más inmediato cuando ya las pasan en la en la tele algunas películas nunca seguí por ejemplo eso el eso que ahí tenemos muchas referencias sí nunca la terminé de ver yo creo que por lo mismo como niño así veía escenas de pronto que estaban y lo recordaba a la cabeza saliendo del del lenaje de ahí del del desagüe y como que no, no, no no quiero estar ahí ¿no? entonces nunca la terminé y hasta fue en un viaje a la feria a una feria de libro donde la pusieron en el camión no, ni modo me la tengo que chutar pero pues ya estaba en mis 20 ¿no? en el camión ahí como la hacían ya ni modo lo bueno es que pues ya estaban los compañeros y ya y ya de grande pues ya no te surte tanto ese efecto de terror la película que nunca terminé de ver que nada más vi secuencias o algo y así jamás la cabe yo creo que la de la mancha voraz también de esas que son así súper ochenteras que era como una cosa viscosa medio transparentosa y así que se comía la gente así mancha voraz esa no mancha voraz también estaba estaba también de las de muy underground pero sí así como que estaban en una fogata y esa mancha iba bien y se los comía ¿no? así como como la cosa de hecho me sonó a la cosa sí de hecho el que fue en esta semana que hubo una pues están sacando muchas películas de terror clásicas fuimos ahí al cine mi esposa y yo y primero en la casa vimos la cosa el remake del 2011 y ya como ya nos habían dicho que pues el Among Us ya ven que en la pandemia el juego de Among Us fue como que el boom y si hay una referencia obvia cuando se abre se abre el cuerpo y se lo comen entonces ah no es que es la referencia a la cosa entonces vimos lo suave es que vimos el remake primero ahí en streaming y luego fuimos al siguiente día al cine a ver una cosa original el 80 y si no 82 83 pues bueno la ochentera y no si las imágenes y uno lo ve de pequeño si te impresiona no si te saca tu no lo quieres volver a ver entonces eso y si se fijan pues siempre como que no se le da un nombre a esas cosas así la cosa o lo que no debe ser nombrado o sea como que mantenerle ese suspenso algo que ni siquiera puedes describir pues todavía lo hace más desconocido creo que ese fue mi primer acercamiento la de la mancha buras que hasta la fecha ni la he terminado de ver entonces como que ahí tengo esa tareita pendiente si creo que todos tenemos alguna película que no hemos terminado de ver y creo que conmigo es la del aro el aro el aro no sé a lo mejor ahorita hasta me daría risa no sé pero como la vi de niño no puedo ver esto todavía pero pues creo que sobre todo últimamente que están sacando otra vez muchas películas de terror como la de Halloween que ya también está ahorita en el cine como que se está dando más bueno a lo mejor la época dorada de los 70's con el exorcista está volviendo como que una especie de época dorada del terror y bueno no sé en realidad me hubiera gustado ver todas las películas de terror que hay ahorita no las he visto tengo mis favoritas eso sí pero supongo que son buenas películas de terror también sí ya lo que muchos dirían ah es de culto y sobre todo estábamos viendo la cosa de John Carpenter y ya remasterizada de todo o sea tenía muy buenos efectos y muy impresionantes cuando se fusionan las caras y se queda la cosa así dices como que ah caray se impresionaba mucho y creo que también cuando la llegaba porque el profe Toño siempre tenía muchas cosas de terror y ahí lo estaban viendo y pues ahí como que de pronto pasaba y recordaba una transformación donde pues así humanoide no se veía la cabeza de uno de ellos pero ya era la cosa y así como que se hacía entonces así como que pues sí o sea sí tenía bien su presupuesto para los ochentas y pues ya se fijan John Carpenter es culto literalmente pues hasta la fecha de exponente de terror sí totalmente y bueno de videojuegos también es otro gran tema porque ahí no nada más es ya ver o sea ya no nada más uno es el espectador medio pasivo ahora ya uno tiene que estar ahí también es un campo que se está explorando mucho creo que sí hablamos cuando hicimos el episodio de los videojuegos así como que qué ir a pasar ahora con la realidad virtual o que hay más inmersión cómo va a estar ese asunto también no sí entonces sí hubo sus experimentos donde pues te pones tus lentes y luego pues también tienes sonido envolvente y si estás explorando una casa abandonada así o sea lo escuchas a cala de derecha sí una vez me tocó en videojuego en una de esas casas de susto que están sacando últimamente de un recorrido y pues tienes que llegar a la maldición de winches y había uno donde sí te prestaban los lentes de visor de realidad virtual con sonido entonces hasta eso en comunicarte sensorialmente con tu realidad es como que o sea lo que estás viendo si te aparecían las imágenes y luego te ponían sonidos a la derecha a la izquierda y esa esa el uso de la tecnología pues yo creo que ayuda muchísimo en videojuegos pues yo creo que un primer referente el Resident Evil ya en videojuegos se le denomina Survivor Horror Horror de supervivencia porque pues es buscar cómo cómo tienes que lidiar te dan los acertijos pero pues sabes que haces el acertijo y tienes algo ahí encima ¿no? entonces algo que recordaba pues muy impresionante en los juegos de terror pues es que te graban cómo te estás muriendo ¿no? entonces así como que cuando en un juego tradicional pierdes algo pues se ve se cae o algo pero en los de terror como pues ya tienen esa libertad que ya es para un público maduro pues si te ponen que te si te agarran los zombies te están agarrando sacando todo ¿no? entonces eso los Silent Hill Silent Hill es mucho de su gestión porque te manejan sonidos de atrás y luego de pronto que se va arrastrando algo te sale no se ve dónde está eso así que te pongan los sonidos y pues tú dices estoy aquí pero no lo veo no lo veo esa sensación o sea realmente no lo estás viendo y lo estás escuchando y esa sugestión pues es la que yo creo que te mantiene que va a pasar pero pues sí en videojuegos pues serían ese ese exponente y como dices ya no eres pasivo o sea te toca y si mueres te toca ver cómo te mueres ¿no? en el juego sino que impresionante hay unos juegos en internet que no son muy populares este lado del continente me parece que en Asia es un lugar que son asiáticos me parece que a la mayoría son japoneses es de la RPG makers de terror hay muchísimos en internet en mis tiempos estaban gratis al internet pero lo que me llama la atención es que estos pues no tienen una calidad no tienen una calidad muy buena son pixelitos y no tienen una muy buena definición pero de todos modos dan miedo porque están metiendo están metiendo música están metiendo una historia y pues uno como jugador en primera persona se está aventando a la aventura no es como en las películas que nada más tú estás viendo como espectador de que es que mal pero yo estoy bien y no depende de mí tomar decisiones ni si se escuchó algo acá tengo que ir no, no, no y la otra persona pero los videojuegos a pesar de que se vea así con esta calidad que les digo que pues es muy similar a los primeros juegos de Pokémon es todo muy pues se ve el mapa desde arriba se ve el bonito se ve todo así hay que pixelitos pero metiéndoles pues sangre metiendo sonidos raros metiendo una historia entonces pues estos juegos son los que yo recomiendo para las personas que quieran adentrarse en el mundo de los juegos de terror porque obviamente no dan tanto miedo a los alejí no los alejí pero esto sí a pesar de que sí dan miedo creo que es como algo que podría ser introductorio para las personas que quieren jugar a juegos de terror o incluso juegos de terror juntos y es el efecto mientras te hagas sentir algo pues yo creo que ya logró su cometido exactamente que pendiente tienes el nombre hay una página que es un blog tal cual se le ponen en google rpg makers de horror hay un blog y salen muchos están producidos al español y la mayoría la gran mayoría vienen de Japón ellos salen de terror es un terror muy interesante entonces pues si tienen la chance pues pueden buscar y pues créanme que sí sí se van a llevar uno que otro su necesidad de incluso de screamers o de ver tripas cosas por el estilo que vemos mucho en las últimas películas de terror aquí pues es todo así muy tranquilo aparentemente pero uno sí está así con el pendiente no va a pasar es tan interesante que mencionas eso porque bueno les digo últimamente no he visto muchas películas de terror pero el otro día me topé un video de estos video ensayos que hacen en youtube que dice cómo ha cambiado cómo está cambiando ya la cosa de que ya o sea el screamer como que ya está ya están aprendiendo bueno ya están bueno sí tal vez aprendiendo qué da más miedo o sea ya un screamer a lo mejor no va a tener el mismo efecto que hace 20 30 años y ahora me ha tocado ver películas muy buenas que tienen pero imágenes muy perturbadoras eso sí más que que te va a saltar algo es mucha generación de suspensa no sé si han visto la del legado del diablo y es buenísimo no puedo hablar mucho de esa película porque me sigue dando mucho miedo también pero cuando la escena de la decapitación o sea eso no es un screamer no te lo esperas verdad y si te sorprende pero es una escena muy muy incómoda y esa película se me hace que es muy buena haciendo eso no lanzándote así que el susto repentinamente sino creando construyendo desde un principio y qué bueno que la mencionas sí es muy buena ¿la has visto? no 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 sí y ella no no de hecho creo que pues te adelantaste un puntito que iba a llegar precisamente en este énfasis o sea qué es lo que le da ese efecto y si como dices ya no es así de ay híjole ah mugre susto y hasta uno se ríe no es que ríe de nervios de que ay me asusté o algo pero sí o sea lo de Hereditary del director Ari Aster que maneja mucho lo que es paganismo toda la cuestión de cultos de ritos lo oculto y es una tendencia que pues realmente impacta como dice este perturba de hecho casi siempre en las películas de terror y viene el elemento religioso pues como que esta figura protectora dices ah pues hay un poder divino hay fuerzas del mal hay fuerzas del bien y sabes que por ejemplo en el caso del exorcista pues las fuerzas del bien el padre el padre Carras dicen ah no pues incluso hay una salvación y hasta con una oración la ufora que se dio por las sagas de conjuro ah pues los investigadores paranormales y dices la salvación es la cruz y pues la figura religiosa pero que sucede cuando esa figura ya no sirve se trastoca entonces como que pues donde está mi lo que me daba seguridad eso es lo que hace muchísimo Ari Aster ya lo bueno creo que estuvo dentro de la producción de la bruja no estuvo en la dirección y ya con la que entró de lleno fue en Hereditary el legado del diablo y él maneja mucho esto de paganismo entonces sabes que en lo universal en las de terror hay fuerzas del bien hay fuerzas del mal y en un caso del mal pues las fuerzas del bien ayudan pero que sucede que sucede cuando hay fuerzas que del mal y están ahí haciendo un ritual y que no es una figura es toda una comunidad entonces la esa también la vi a raíz de mi esposa y después pues ya la vimos dos tres veces para ponérselas a unos amigos para esto te va no 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 llega tienen que ver esta y si le va a dar su susto el hecho como dices en el inicio es un drama muy impresionante lo de la cabeza y hasta la actuación de la mamá y ni siquiera ni siquiera lo ves lo escuchas porque este chico el que se aventó la actuación que se queda todo el tiempo con la cara así de de miedo la tomas nada más su cara y escuchas todo lo que está pasando sube y luego ya o sea ni duerme se ve que está así en la cama se escucha que la mamá baja va a la camioneta y o sea no te lo tienen que poner o sea tú ya sabes que se va a encontrar eso en el auto y ya te imaginas tú te imaginas la cara de terror y empieza a gritar no se ve pero tú lo escuchas entonces ese manejo de su gestión y luego ya cuando te empiezan a mezclar ah no pues es que hay un ritual para esto después te das cuenta que pues es una herencia por eso era hereditario y chéquense como hasta una tercera vez que la vimos que uno se pone a ver muchos detalles estábamos viendo en la clase que le dan al muchacho es la el mito de Ifigenia dice ah si es cierto pues que Agamenón tiene que sacrificarla para Artemisa y que le dé el favor del viento y llegar a Troya entonces te vas a hereditar y es eso o sea tiene que sacrificar a un primogénito para que reciban la bendición y esto lo hace la secta y no uno se tiene a ver distintas imágenes no se si notaron de pronto no tienen que dejar mucho tiempo se ve una panorámica de la casa ya cuando está todo así hilo tenso y un destello y están como 25 personas desnudas en el fondo no se alcanzan a ver es un parpadeo así y luego de pronto ya es de día y luego como que empieza a iluminarse la casa del árbol y así como que ah caray y esas imágenes que a lo mejor no te tienen que poner un escribe no tuvo que ponerte ningún sonido y no te las tuvo que poner enfrente o sea estaban ahí distribuidas en la casa y ya no están pero si un subconsciente así ahí había algo como que ya está así tenso entonces esos elementos después manejó dirigió Midsommar ¿has visto esa? la Midsommar ni siquiera nunca sale nada de noche todo es de día y muy colorido esto se ve bonito y luego pues como en la zona dices ah pues anochece y hay luz también por eso pero pues también dices la luz es como que una cierta seguridad cuando no sé las fuerzas de mal siempre están en lo oscuro y la luz pero que pasa cuando quitan exactamente y cuando está todo el tiempo la luz la actuación de Florence buenísima y nuevamente paganismo cultos mucha gente que está detrás para eso y pues las imágenes que te manejan que finalmente al que le quitan pues que se queda nada más el pellejo de uno así como el bufón entonces recurre mucho a eso entonces como que maneja un terror que te sugiere visualmente pero también te sugestiona mucho qué es lo que pasó detrás ¿no? y ya cuando dices andas así te lo muestro y yo ay no pues ya sí te entonces creo que es una manera muy inteligente de manejar el terror sí y fresca sobre todo o sea creo que él particularmente ese director bueno como que ahorita hay tres a lo mejor tres directores así que es el que hizo hace poco la de Nope que se me olvida su nombre sí también se me fue pero que traía una línea y que es una palabra sus títulos ¿no? sí ah sí es cierto porque también la primera con la que despegó es la de la de nosotros es él y luego el que hizo la bruja y el faro Robert no me acuerdo qué y Arias y Arias sí entonces pues manejan ya que no te tienen que poner los screamers entonces pues yo creo que ya esa técnica pues nos ayuda porque te sugieren y luego pues tú cuando una persona cuando está sugestionada pues oye cosas ¿no? entonces como que ya dejan que uno solo actúe y eso es lo fascinante ¿no? con ese tienes que verlas tienes que verlas si nos das tu opinión ok pero sobre bueno sobre todo la de el legado del diablo no es que es otra bueno para mí sí es mejor sí es muy impresionante es porque quieres que la bruja porque es muy buena o sea ah otra cosa que también tiene que es o sea es esto que continuamente se están preguntando ¿no? ¿cómo le hacemos? o sea ya van cambiando las viejas fórmulas y también en la música la música es algo que están haciendo trabajando muy bien por ejemplo en la del legado del diablo tienen una música que es al final ya cuando está el demonio bueno sin spoilers ¿verdad? pero ya cuando están en el final que ya se está cumpliendo lo del ritual esa música es muy escalofriante pero no es así una música oscura o sea es hasta alegre pues sí pero en contexto como que dices algo está muy mal aquí sí eso que como que las cosas que van bien o es un buen final pero ¿para qué? impresionante exactamente sí es muy buena obra esa pues muy muy recomendada sí me han visto creo que es importante hablar de la evolución de cómo han evolucionado en sí el cine ha tenido una evolución tremenda los viejos en el hogar y cuando se trata en materia del terror si nos remontamos a varias décadas atrás con Hitchcock por ejemplo con psicosis y la gente salía llorando la gente salía llorando del cine siendo que yo creo que si ahorita la vemos hasta los actores ¿no? o a lo mejor bueno pues es de culto la veo porque es de culto no porque necesariamente no se entretenga sino porque pues es de culto pero es una gran comparación de cómo ahora si vemos eso pues ok pero si la veníamos hace ¿en qué año salió más o menos? en psicosis si fue 60 ¿no? 65 entonces más o menos si la gente salía llorando o no me quiero imaginar que les hubiera pasado si hubieran visto las películas de ahora una pregunta sí entonces es como cada vez buscamos pues cosas nuevas ¿no? nuevos efectos especiales por supuesto la música también no ha cambiado el clásico violín que iba como win 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 y ese que ya hemos visto tanto y de repente todavía se viene me parece sí el efecto sonoro pero ya encontramos música más por ejemplo en Stranger Things que no es tanto tanto de terror pero vemos una música más como medianamente electrónica sí y ahí estamos viendo un nuevo tipo de terror en donde están metiendo usas pues más como de ciencia entonces pues aquí fuimos parte de esta evolución ¿no? ¿cómo pasó? ¿cómo pasamos desde psicosis digamos hasta todos los que hemos mencionado ahorita que son más modernos que mencionaba aparte Eduardo que salió una decapitación antes yo creo que se salía eso en el cine y lo impresionante es que no fue la decapitación no fue en un contexto de algo paranormal un terror o sea dices ah caray o sea realmente es una situación normal pero bueno a lo mejor sí obviamente sí hay una evolución pero me quedé pensando a lo mejor hay fórmulas que no van a cambiar ¿no? por ejemplo el clásico Lovecraft lo que dijo de que el miedo a lo desconocido eso es algo con lo que se va a tener que seguir jugando y no va a cambiar o sea pero ¿cómo aplicarlo? a lo mejor es lo que sí cambia porque también Hitchcock decía que su fórmula para el suspenso era la información que tiene el personaje y lo que está pasando es menor a la información que tiene el el espectador entonces que el suspenso es igual a eso de que tú estás así como que ah le va a pasar algo porque yo sé que hay algo ahí y él no sabe entonces ya nada más estás esperando que lo vaya a pasar y lo mismo pasa por ejemplo en la de Legado del Diablo ya cuando casi al final también que lo están persiguiendo así como por las sombras él no sabe y el espectador sí sabe ya nada más estás esperando a ver cuando la va a salir entonces sí ha habido evolución a lo mejor mucho más en el campo audiovisual pero las fórmulas del terror clásico puede que sigan estando ahí todavía y eso está está chido lo desconocido lo indescriptible lo sobrenatural entonces se fijan en el romanticismo en la literatura pues establece eso el romanticismo ya da la oportunidad en que el lector tenga esa libertad de sentir de experimentar sensaciones una de ellas pues ya el terror pues ya tenemos ya tenemos las obras de Frankenstein de Shelley tenemos Drácula de Bram Stoker entonces ya te ponen que puede existir algo más allá de lo que conoces y desconocer y esto es lo que te va a mantener aquí entonces esa fórmula de lo desconocido como dice sepas que hay algo pero no tengas la capacidad de saber ahí ya ya te tienen atrapada y bueno también hablando de lo desconocido del terror aquí en nuestra misma facultad tenemos algo que confesarles algo que contarles se dice ¿qué se dice profe de aquí de la facultad en términos de terror? en términos de terror pues que se aparecen ¿no? entonces se que hubo creo que un trabajo en un documental en lo que estuve trabajando estudiando incluso antes que estaba por ahí corriendo pues han coincidido trabajadores que no se han conocido entre sí veladores de mantenimiento de limpieza estudiantes maestros y definitivamente o sea que hay algo extraño ¿no? que de pronto el pasillo de arriba del edificio principal de salones en la esquina justo en esa esquina pues algo ha tocado así que incluso el hijo de una maestra estaban en una tarde y el niño estaba sentado a la orilla del pasillo y se queda viendo así al fondo y luego ¿qué pasa? ¿qué ves? la niña la niña sin saber qué onda ¿no? y ya nos había comentado un velador ya no está con nosotros por cuestiones paranormales nada simplemente ya cumplió su ciclo pero que estuvo trabajando ahí con nosotros en extensión cuando era velador me tocó ver que de pronto se prendía una luz de sensor o que sí había una presencia entonces como que eso es raro como ahorita comentó Ana precisamente para inicios del siglo XX esta zona lo que era antes Ejido o Santo Niño pues era un panteón entre lo que conocemos de allá de el tecnológico de Chihuahua y hacia esta zona supone que era pues como se dio la peste o la fiebre española creo muchas defunciones y pues aquí lo denominaron el panteón general creo todavía falta mucho proceso de investigación estaría muy interesante y sería muy enriquecedor saber si realmente aquí en la facultad de filosofía y letras estamos sobre un cementerio como siempre se dice con todas las escuelas entonces pues que interesante pues obviamente pues falta su proceso de investigación decir si efectivamente aquí están los planos en este año era así pero pues sería una información bastante enriquecedora y pues ya nos ayudaría a saber ah no pues si definitivamente un espíritu que se quedó por ahí y pues ahí está viendo todo ¿no? y se atreverían a quedarse aquí en la madrugada estaría interesante una vez cuando estaba estudiando mi primo y yo también nos gusta así como que vamos a hacer una investigación paranormal o algo ya no nos dio tiempo pero sí teníamos el plan de quedarnos así a dormir una noche y filmar a ver qué pasaba ahí en ese pasillo o dejar una cámara no sé ajá una cámara vamos viendo vamos a dejar la cámara del podcast el episodio transmisión en vivo de investigación paranormal ahí está una idea ahí está bueno pues entonces un motivo más para que la gente se acerque a conocer la facultad pues de día no de noche no de la gente no de la gente entrar pero pues bueno es algo muy interesante y enriquecedor que tenemos aquí en la facultad como esa parte tétrica que tanto nos gusta como comentábamos al principio no pero yo creo que si habría gente que más que quedarse que hasta pondría acá rituales o cosas así o sea no sé con gente que le entra todo ese rollo pero pero no si es tan interesante y siempre es algo que llama mucho la atención sí definitivamente sí esa sensación que pues no lo conozco todo entonces pero dejarnos sorprender así es bueno pues hemos llegado al final de nuestro programa muchísimas gracias por habernos acompañado gracias por la invitación por habernos hablado de todo esto que nos encanta tanto que es el terror y bueno pues ahorita a ver películas de terror verdad y pues igual siempre síganos en las redes sociales y vamos a seguir publicando episodios tenemos ahí una convocatoria pendiente para que lo revisen y también sigue la convocatoria digo perdón el correo abierto para que sigan mandando propuestas y eso sería todo muchísimas gracias por habernos acompañado y pues muchísimas gracias a los invitados gracias a ustedes pues gracias y nos vemos en el próximo programa el libro de arena que nos vemos en el próximo programa